ganador de la tarde de hoy 9 de julio del año 2022 felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Santa Rosa en el departamento de Bolívar ahora en la red de puntos supergiros juega Baloto y Baloto Revancha y conviértete en millonario, autoriza coljuegos válido solo para mayores de 18 años nos vemos en un próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche la fantástica, la que paga ganar feliz tarde para todos